Bueno, y tenemos aquí... Nos acompaña a Josette Rivera para hablarnos del nuevo chisme de los Kardashian. Bueno, esta vez es Kanye West, que recuerdas que canceló sus conciertos, bueno, pues es que está enfermo y creemos que está exhausto, cansado. Y entonces, sí, tiene que ver con eso, lo que dijeron es que está muy cansado, de hecho, Kim Kardashian no fue ayer a un homenaje que se le hacía a su papá para estar con su esposo. Entonces, bueno, él está cansado. ¿Está enfermo o cansado? Bueno, está enfermo de cansancio. ¿Enfermo de cansancio? Sí, sí, enfermo de cansancio. De hecho, fue hospitalizado ayer, está, bueno... Bueno, vamos a seguir bien de cerca lo que él haga y, por supuesto, lo vamos a tener aquí.